A pesar de la crisis financiera internacional, tres bancos están entre las cinco empresas más ricas del mundo. Lo que indican los indicadores. El grupo banquero británico HSBC Holdings está catalogado según la revista Forbes como la empresa más rica del mundo. Le sigue en el segundo lugar General Electric. El tercero es para el Bank of America. El cuarto es otro banco, JP Morgan Chase. Y el quinto, la petrolera ExxonMobil. La empresa latinoamericana mejor ubicada es Petrobras, que ocupa el lugar número 29. Y la mejor colombiana es Bancolombia, en el puesto 1332. Esto indica que a pesar de la crisis, los bancos siguen siendo un gran negocio. Esto es lo que indican los indicadores.